En este capítulo extraordinario, tenemos la institución de la solemnidad anual del día de la expiación, que albergaba en su significación mayor contenido de evangelio que cualquier otra institución de la ley ceremonial. El asunto tiene que ver con el sacrificio anual en el que toda la nación estaba involucrada, interesada, todas las personas. Todo el servicio de este día estaba encomendado al sumo sacerdote. El pueblo tenía que observar este día religiosamente, con santo reposo y con santa lamentación por el pecado. Y esto debía ser para ellos por estatuto perpetuo. Es importante recordar que en cualquier tiempo, durante el año, cuando un pecador presentaba la oferta y confesaba sus pecados, una expiación era hecha por ese pecador. Él era perdonado. Su pecado era simbólicamente transferido al santuario por el ministerio de la sangre de la oferta y por la quema de las partes de la víctima en el altar. Sin embargo, la completa expiación aún no se había hecho. Aunque el pecado era perdonado, el pecador debía continuar en el camino de la obediencia. Si fallara y descuidara en afligir su alma en el día de la expiación, todos los pecados perdonados regresarían y él moriría. Su única seguridad estaba en permanecer firme hasta el fin. En el día de la expiación, la sangre del chivo del Señor simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo expiación también por el tabernáculo, purificándolo del pecado. Bueno, hay algunas lecciones muy importantes en este capítulo tratando de pecado y de perdón. Por ejemplo, número uno, igualdad de la necesidad de todos los hombres bajo el antiguo pacto. Aquí, Aarón debía hacer expiación por sí mismo, luego por el tabernáculo, el altar, el lugar santo, tanto como por Israel. Todos tenían la misma necesidad de expiación. Todos necesitamos ser cubiertos por la expiación. Número dos, nadie puede expiar adecuadamente sus propios pecados. Es menester la ayuda de otro, pero fundamentalmente el auxilio de Dios. Tres, la provisión final para el perdón de los pecados no está revelada en este sistema. Este sistema clama por un pacto mejor, por un gran sumo sacerdote, un más excelente portador del pecado, que es Jesucristo. Gracias a Dios, porque Jesucristo tenemos perdón perfecto, perdón completo. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!